Detienen a policías en carretera a Puerto San José. Tres efectivos de la Policía Nacional Civil y dos civiles fueron aprendidos cuando intentaban robar el contenido de un furgón, cuando supuestamente inspeccionaban un trailer robado poco antes en el kilómetro 99 de la autopista Puerto Quexal. Policías nacionales detuvieron a tres elementos de alta de esa institución, entre ellos una mujer, que estaban acompañados de dos civiles. La versión oficial indica que los tres agentes identificados como William Ramírez, Walter Sentes y Dina Cervantes detuvieron un cabezal con placas costarricenses que se dirigía a cargar fertilizante a Puerto Quexal y se lo llevaron al kilómetro 105, donde procedieron a inspeccionarlo en busca de droga, cuando fueron sorprendidos por otros policías que realizaban un operativo antinarcóticos. Con los policías fueron capturados los civiles Reyes Paláez y Dimas Ramírez. A los cinco se les indica de formar parte de una banda que asalta furgones y roba envíos de droga en la carretera de la ciudad de Guatemala a Puerto Quexal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!